Sí, a descalzar porque obviamente desde tanto peso que tiene, son puentes viejos, antiguos y donde los aleros se desprenden y a raíz de las grandes lluvias se van, la tierra es muy, acá es una tierra muy arenosa y donde se va lavando y a raíz de eso, con la presión del peso de los camiones mayormente van cediendo los aleros. ¿Este puente cuántos años tendrá o de qué época vos te acordás que ya está? Sí, y yo la verdad que no sé, pero va a tener mucho tiempo, más de 100 años calculo que deben tener, no es cierto, donde gracias a Dios todavía nos están dejando pasar. ¿Esto lo habría hecho la forestal, no? Tengo entendido que sí, la verdad que no, desconozco, pero tengo entendido que la forestal habrá hecho en sus tiempos. Bueno, y ahora entonces la idea sería, ¿quién tendría que reparar esto? Teóricamente Vialidad, esta parte le pertenece a la Municipalidad Avellaneda, no sé si tiene un convenio de calzada natural con ellos, pero bueno, en realidad estas cosas deberían ser entre Vialidad, algún convenio entre Vialidad y la Municipalidad Avellaneda. O sea, obviamente tendrán, alguno tendrá que generar los convenios como para solucionar este tema, que por ahí el problema nuestro es que vamos a quedar nosotros, digamos, sin camino. Claro, claro. Ese es el tema, ¿no? Más con lo que se dice que se viene la corriente del niño. Sí, obviamente, están llamando a prevenir muchas zonas de prevenir con limpieza, arreglos, de camino, levantar cunetas, levantar, limpiar alcantarillas y bueno, pero este problema que tenemos nosotros acá, los que vamos a ser perjudicados somos los de nuestra colonia. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con la gente de Vialidad respecto al tema? Sí, mayormente siempre le comento a ellos, bueno, le comento también hacia la gente de Obras Públicas Avellaneda que vengan a ver y que, y ver entre todos si le podemos buscar una solución. Claro. Más que nada esto teniendo en cuenta la situación de, bueno, la posible corriente del niño y que, bueno, este paso prácticamente son ustedes y San Manuel los que utilizan, ¿no? La gente ahí. Sí, obviamente, la mayor parte de Lazarita y San Manuel y algunos, ¿no es cierto?, que siempre se trasladan. Lo que pasa es que a nosotros nos queda cómodo este cruce, esta ruta, así que es una necesidad para nosotros que esto no se corte. ¿Qué hay que hacer para que no se corte? Y bueno, lo que tendríamos que ver es la posibilidad de que por lo menos los vehículos livianos sigamos teniendo la posibilidad de seguir transitando, si bien es un peligro, pero nosotros estamos acostumbrados a esto ya. Claro. Pero vehículos pesados, ya sea camiones y demás, ¿pasan por acá? Pasan algunos, de vez en cuando pasan y bueno, lo que habría que prever es eso porque en cualquier momento va a caer alguno y, bueno, la culpa después la vamos a tener nosotros los que estamos al frente de esto, ya sea en la municipalidad de Avellaneda o nosotros como una lazarita porque la gente muchas veces no sabe a quién le pertenece esto y nos critican y a lo mejor no tenemos culpa. Simplemente, bueno, por eso desde el gobierno de la provincia se le ha hecho saber también, así que estarían trabajando como para ver qué solución se le puede dar a esto en corto plazo. En este diálogo que usted hizo con la gente de Vialidad que me decía, ¿les ofrecieron algún tipo de respuesta? Sí, me dijo que lo estaban viendo, o sea, a ver qué se podía hacer. Obviamente vos sabés el tema de Vialidad como está, un poco complicado, pero bueno, acá hay que buscar recursos urgentes porque si llega a llover otra vez, esto no sé cuánto puede durar. Es bastante peligroso. Sí, muy peligroso, muy peligroso y obviamente nosotros ya estamos acostumbrados, pero hay gente que no está acostumbrado, nosotros ya, a cuenta que tenemos la ruta, o sea, pasamos, pero por la confianza que tenemos, pero en algún momento alguna tragedia va a ocurrir y sería lamentar a alguna víctima y después van a traer otras consecuencias.